Diga en cuánto aumenta cada uno de los quebrados, o sea de estas fracciones, al añadir 3 al numerador. Numerador es lo que está arriba, para 2 tercios primero. Si le sumamos, como dice ahí, 3 al numerador, o sea sólo al de arriba. Así sería, ¿verdad? Numerador es el de arriba y denominador el de abajo. Siempre que haya sumas o restas arriba, el que está debajo divide a ambos. Primero al 3, ahora baja aquí el más. Ahora 3 entre 3 es división exacta, ¿verdad? 3 entre 3 es 1 y listo. Entonces, ¿cuánto aumentó? Era 2 tercios, ahora es 2 tercios más 1. Entonces podemos colocar aumento en 1. Le ponemos así. Ya está. Y listo, ya está para el primero. Ahora el siguiente. Para el 4 quintos. Originalmente estaba así, ¿verdad? Pero como dice que le vamos a añadir 3 al numerador, así arriba. La misma idea, el 5 divide a los que están arriba primero al 4. El más, ahora 3 entre 5 no es división exacta, así que se queda como está. Así nada más. Aumentó. Ahí está. Esta vez, ¿cuánto aumentó? Aumentó. Ponemos. No aumento en un número exacto, sino que aumento en 3 quintos, así le colocamos. Ahora, el último, 7 octavos, ¿verdad? Por acá. Entonces también le añadimos 3 como dice el ejercicio. Igualito. El 8 divide primero al 7. Viene el más. Ahora al 3 también. O sea, sería 3 entre 8. Y listo. Entonces también colocamos acá. Aumentó en... También aumenta en una fracción, ¿verdad? En 3 octavos. Y listo. Ya está. Ahí termina. 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 Ahí termina.